R.P.P. presenta diálogos con P.P.C. Son las siete y nueve y estos cañonazos anuncian que vamos a escuchar pronto a Pedro Pablo Kuchinsky, lamentablemente no están los estudios porque están a punto como suele sucederle de tomar un avión. Buenos días Pedro Pablo Kuchinsky. Muy buenos días a todos los oyentes de R.P.P. en este día nublado en Lima. Estoy camino al aeropuerto, me voy a un foro internacional para prevenir la desforestación tropical. O sea, toda la Amazonía, el África, el Asia Oriental, pero obviamente enfocado a América Latina. Nos contará cuando vuelva, ya cuando vuelva a Lima, nos contará este tema importante que tiene una trascendencia de largo plazo, pero por el momento nos queremos concentrar en lo que hemos vivido durante esta semana, en la que usted ha sido parte de los protagonistas de la noticia, porque fue uno de los primeros que se reunió con el primer ministro Pedro Cateriano. Balance sobre esa reunión y sobre lo que ha visto usted, qué sucedió después en los diálogos planteados y conseguidos por el nuevo primer ministro. Bueno, yo creo que el primer ministro partió bien y dio palabras conciliadoras, perdón, lo que lo va a ayudar a conseguir una votación favorable para él y su gabinete en el Congreso, ojalá en los próximos días. Ahora, claro, hay mucha gente que dice cosas, pero en realidad aquí lo importante es mantener la institucionalidad, o sea, un gobierno ordenado que le pueda dar a la gente lo importante que es seguridad y progreso. De acuerdo. Por otra parte, el ministro Cateriano se reúne hoy con el expresidente Alan García, después de haberlo hecho ayer con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. ¿Cree usted que todas estas gestiones permiten esperar que tengamos durante los meses un crema político más descrispado que nos permita abordar los temas económicos? Bueno, yo espero que sí, porque en realidad esa es la gran prioridad. La economía está creciendo muy lentamente después de muchos años de crecimiento y tenemos que retomar el dinamismo del pasado y eso no ocurre si no hay orden y confianza. Entonces, es muy importante que personas como el expresidente García apoyen un orden institucional y no se dediquen a través de sus congresistas a promover debates puramente políticos. Entre tanto, los ojos de la opinión pública están dirigidos hacia el proyecto Tía María, en donde el entrampamiento parece continuar. ¿Cómo ve usted este problema? ¿Qué está faltando para poder salir de ese bloqueo? Mire, yo creo que lo que está faltando es una política de largo plazo que enfrente el tema del agro al lado de la minería. En pocos sitios hay agro al lado de la minería, pero en Tía María sí lo hay, en Tambo Grande lo hubo, en Tambo Grande, en Piura, al final no se hizo la mina, entró la minería informal, contaminó con mercurio y una zona agrícola rica se echó a perder. Entonces aquí lo fundamental es tener una política donde los agricultores sienten que son parte de la solución y que la mina no va a ser contaminante. Yo personalmente pienso que Tía María es básicamente un proyecto industrial, no es una mina tradicional, el producto que va a salir de ahí es cobre electrolítico ya listo para ser exportado a Japón, China o Estados Unidos. Es un proceso con muy poca contaminación y la empresa está trayendo el agua del mar para no utilizar el agua del río Tambo y yo creo que eso es positivo, pero obviamente hay que dialogar un montón, hablar un montón y en estos diálogos tiene que haber ciertas reglas y para eso está el gobierno. Los actores deben ser la población de la zona, obviamente con sus defensores, abogados, etcétera, la empresa y el gobierno y tenemos un ministro del ambiente y un ministerio del ambiente que muy bien puede defender los intereses de la población potencialmente afectada. O sea que eso debe ser pues el elenco de este proceso. Pero Pablo, por otra parte, esta semana ha estado también signada por la polémica entre dos sucesores suyos, porque usted ha sido también ministro de Economía y Finanzas. El ex ministro Luis Carranza hizo críticas a la gestión económica del actual gobierno que fueron replicadas por el actual titular del del sector Alonso Segura. Claro, lo que dijo Luis en un editorial en el diario El Comercio, entre otras cosas, es que los programas sociales eran demasiado politizados. Yo yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los programas sociales como PECA dieciocho, pensión sesenta y cinco, juntos, que es un programa que empezamos cuando yo estaba en el gobierno de ministro de Economía hace ya unos años atrás. Yo creo que son programas básicos. Tenemos que tener programas sociales. Claro que tenemos que tener crecimiento era el otro tema del editorial de Carranza diciendo pues que el crecimiento se ha frenado mucho y eso lo sabemos todos. Carranza reprocha que no se ha destrabado la inversión privada y que la inversión pública ha bajado considerablemente. ¿Esto es correcto? Yo creo que es correcto. Es fundamental que la inversión pública vuelva a tomar dinamismo porque con las elecciones regionales y municipales y las acusaciones de mucha corrupción en esos sitios se frenó y no compensó la falta de dinamismo de inversión privada. Entonces ahora hay que revertir y en eso él tiene razón. Y el tema de las trabas es un tema que está en el Congreso. Es una propuesta legislativa que mandó el Ministerio de Economía y que todavía no ha sido aprobada y yo creo que es muy importante sacar eso adelante. Muchas gracias, Pedro Pablo, por estos comentarios. Camino al aeropuerto. Por favor, defienda bien la Amazonía sudamericana, peruana de los países ribereños y nos contará si hay iniciativas concretas y planes financiados para detener esta peste que puede hacer pagar a las futuras generaciones. Hay uno en el cual el gobierno de Noruega es el actor principal y eso es lo que le da mucha relevancia a esta reunión. Muy bien, tomamos nota. Gracias, saludos a todos. Gracias, Pedro Pablo, que tenga usted un buen viaje y un buen fin de semana productivo y agradable a la vez. Siete y dieciocho, brevísima pausa antes de retomar la rotativa del aire de RPP Noticias. Diálogos con PPK ¡Gracias por ver el video!